¿Qué es el voto útil? ...esté en ese cinturón naranja que tuvimos las pasadas elecciones autonómicas. Esta vez repetiremos y ampliaremos además el triunfo. Nos va a apoyar más. Es estas poblaciones con personas que vienen, que tienen su origen, muchas de ellas en otras partes de España... ...y que van a votar masivamente esta vez con ilusión para acabar con un procés... ...que se ha convertido en una herramienta del nacionalismo para privar de sus derechos a mucha parte de los catalanes. Para quitarles su pasaporte y para decirles que no pueden ser catalanes, españoles y europeos. Nosotros creemos que sí que podemos ser todos catalanes, españoles y europeos. Que tenemos que tener un nuevo gobierno, que sea un gobierno alternativo. Que una otra vez a todos los catalanes. Que acabe con esta división que llevamos tanto tiempo soportando después de los gobiernos de Puigdemont y Junqueras. Y para conseguir que las empresas vuelvan. Se han ido casi 3.000 empresas y recientemente la propia SEAT, que está, como saben, aquí muy cerca en Martorell. Que es la primera empresa industrial de España. Ya ha mandado un comunicado a todos sus trabajadores. Diciéndoles que se tendría que mover de Cataluña si este procés continúa con la ambición de sacarnos de España y de Europa. No podemos consentir que la riqueza y el trabajo de todas las familias, de todas las personas que trabajan desde hace tantísimos años en Cataluña, nos la arrebaten. No permitiremos que la SEAT, como hizo ya la Volkswagen, que su casa matriz ya se ha trasladado fuera de Cataluña. No permitiremos que sea la SEAT también la que al final se traslade, como ya ha hecho la Caixa, como ha hecho el Banco de Sabadell. Y como han hecho casi el 30% del Producto Interior Bruto de las empresas catalanas, que se ha ido en solamente un mes y medio. Si tuviésemos cuatro años más de procés, ¿cuántas empresas se irían? ¿Cuánto dinero perderíamos? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Cuánto paro subiría? Que ahora somos la comunidad autónoma de España. Los últimos datos nos han dado el incremento más fuerte de paro en Cataluña. Por lo tanto, hay que defender el puesto de trabajo de todos. Hay que defender nuestro modo de vida. Hay que defender nuestro pasaporte. Hay que defender la unión de todos los catalanes. Y hay que defender que las instituciones tienen que funcionar y tenemos que participar de todas las instituciones. Nuestro presidente de la Generalitat tiene que ir a las reuniones de los presidentes de la Generalitat para conseguir mejores infraestructuras, para conseguir mejor financiación, para conseguir unas mejores rudalías de Renfe. Y todo eso lo tiene que hacer un presidente que participe de los quehaceres del gobierno de Cataluña y del resto de España. Y esto es lo que hacemos hoy aquí, potenciar este voto y potenciar ese cambio que tiene que haber el 21 de diciembre. ¿Cómo se valora desde Ciutadans el despertar el mensaje de la unilateralidad por parte de Esquerra, aunque puede ser un desmentido, pero puede ser un globo sonda después de los resultados de las elecciones? Bueno, pues nos parece la confirmación de que si ganan las mismas personas van a hacer exactamente las mismas cosas. Si ellos dicen que persisten en la unilateralidad, a nosotros no nos extraña. La unilateralidad es una forma de decir el golpe a la democracia. La unilateralidad es una forma de decir que no respetan a más de la mitad de los catalanes, que no les respetan, que no les tienen en cuenta. Eso es la unilateralidad. Lo que ellos llaman unilateralidad es eso. Entonces nosotros nunca pensamos que ellos se fuesen a volver constitucionalistas de un día para otro. Ya nos lo imaginábamos. Por eso es tan importante votar masivamente y llenar las urnas de votos naranjas. Las encuestas son encuestas y como todos los partidos os gusta decir, hay que ponerlas en pinzas, con pinzas y aguantarlas hasta el día de las elecciones. Pero independientemente de eso, todas las encuestas dan una visada. ¿Cataluña en común puede llegar a ser decisivo para un resultado final, nombrar un presidente u otro? ¿Cómo valoráis ese tipo de visada que puede llegar a ser Cataluña en común con nueve o diez diputados? Bueno, pues nosotros esperamos que llegado el caso, Cataluña en común no querría seguir invirtiendo el dinero de todos los catalanes para pagar estructuras duplicadas, para pagar estructuras de estat, para pagar embajadas en el extranjero y para pagar a señores que solo tienen, como por ejemplo el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, el señor Viver Pizuñer, que solo trabaja, cobra ciento y pico mil euros anuales, más que el presidente de la Generalitat, con el único objetivo de preparar la secesión. No queremos seguir gastando el dinero en estas cuestiones. Si Podemos, si el partido en común o PUDEM quiere invertir el dinero de todos los catalanes en preparar la independencia, nosotros no estamos de acuerdo. Y llegará un momento que les diremos, ¿ustedes van a apoyar el independentismo o van a apoyar a Inés Arrimadas? ¿Ustedes van a apoyar al señor Junqueras o a Inés Arrimadas? Lamentablemente, muchos de los dirigentes de Podemos son independentistas y nosotros lo que esperamos es que, como no confiamos en lo que hagan, aunque sea una abstención, sería para nosotros suficiente, pero como no podemos confiar ni estar seguros, pues lo que pedimos es que la mayor parte de sus votantes, que no son independentistas, que simplemente no les voten. Que estamos en un momento muy delicado, muy especial, en el que tenemos que conseguir ese cambio en las instituciones catalanas y quien no garantice el cambio, pues seguramente no debería ser votado. En todas las encuestas decía que hay un millón de votos que todavía tienen indeciso el partido, no el bloque, a quien votar, porque eso está claro, que quien no votaría indeciso, vota uno o no es voto, pero el partido, un líder de Esquerra Republicana en prisión, otro cabeza de lista en Bruselas, ¿el resto de partidos juega con ventaja en estas elecciones al no poder estar estas dos personas haciendo campaña? Mire, yo no creo que juguemos con ventaja, y además esto ha sido una decisión que ellos libremente han tomado. Si el señor Puigdemont huyó, él tomó la decisión de huir, y su partido tomó luego la decisión de nombrarle candidato, pese a que este señor había huido. Si el señor Junqueras está imputado y está en la cárcel, pues él tomó la decisión de hacer aquellos actos que luego un juez ha decidido que tenía que imputarle por ellos, y en su partido han decidido nombrarle a él como candidato. Por lo tanto, yo no considero que haya una ventaja, nosotros respetamos absolutamente las decisiones judiciales, nosotros somos políticos, tenemos que respetar las leyes como todo el mundo, y el señor Puigdemont y el señor Junqueras habían sido advertidos, no solo por los letrados del Parlamento, sino también por el Consejo de Garantías Estatutarias, por el Tribunal Constitucional, y por toda la oposición, todo el mundo pudo ver por la tele cómo estaban atropellando los derechos de todos y cómo se les advertía que estaban vulnerando las leyes, nuestro reglamento y nuestro Estatuto de Autonomía. Y ellos, pese a todo, lo hicieron. Pues luego el Poder Judicial toma cartas en el asunto y nosotros no podemos inmiscuirnos ni decirle a los jueces lo que tienen que hacer. ¿Importancia en estas elecciones, ciudades como Santander o Abarca y comarcas como el Valle de Garantías? Pues mire, ya les he comentado hace un momento que nosotros esperamos que esto que fue el cinturón rojo de Barcelona en estas elecciones se convierta en el cinturón naranja. Nosotros esperamos que con todo el voto que tengamos aquí poder cambiar las cosas, poder sacar un suficiente número de escaños como para tener una mayoría que propicie un cambio y un gobierno alternativo presidido por Inés Arrimadas. Yo quiero recordar también que lamentablemente aquí en el Valle Ubregat y en San Andréu de la Barca el voto de una persona vale menos que en ciertas comarcas de Cataluña como por ejemplo en Lleida, donde llega a valer dos veces y media el voto de una sola persona, vale dos veces y media el voto de una persona de aquí. Y por eso a nosotros, a ciudadanos, nos cuesta más cada escaño de lo que le cuesta a Esquerra Republicana. Por lo tanto, es esa la razón por la que tenemos que ir masivamente en todas estas zonas en las que nuestros votos valen menos por una ley electoral injusta, que en 40 años Esquerra Republicana y Convergencia no han querido cambiar, porque ellos quieren seguir teniendo ese plus de votos de dos veces y media el voto de un ciudadano del área metropolitana, ellos quieren seguir teniendo esa prima, ese bonus de dos votos y medio por cada persona en otras zonas de Cataluña. Por eso aquí tenemos que votar masivamente para evitar esta injusticia. ¿Vale? Gracias.